Andrés Soria Almedo Andrés Soria Almedo, bienvenido a los Diálogos de Literatura Andaluz Andrés. Muchas gracias. ¿Por qué provoca tanto ruido todo lo relacionado con Federico García Lorca? Pues no lo sé. En realidad, hay razones como para saber que sí. Pero, bueno, provoca ruido, pero también provoca sonido. Que eso quizás es lo interesante. El ruido es lo mediático. El ruido, y que también lo provoca. Lo provocan como circunstancias concretas. Pero el hecho singular es que el poder de atracción, de atracción con todos los agravantes, digamos, de atracción, a veces como una mariposa en un flexo, ¿no? Lo tiene este escritorio. A diferencia de, aparentemente, de cualquier otro. Y lo tuvo en vida. Cosas más difíciles y más importantes. Porque también hubo esos descréditos que derivan de la circunstancia, ¿no? Hubo este otro escritor también famoso que dijo, ¿no? Su muerte lo favoreció. Sí, sí. Que digo que quizás por su forma de ser abierta, ingeniosa, ¿no? Era una persona muy vitalista. Parece que sí. Desde el punto de vista biográfico hay esos testimonios. Sobre todo, claro, si uno junta los testimonios y sabe algo de quiénes son, pues algo tiene que haber. Quiero decir, que coincidan, que coincida Neruda, que coincida Alexandre, que coincida Alberti, que coincida Guillén, que diga, no, cuando entraba no hacía ni frío ni calor, hacía Federico. Claro, la entidad de cada una de estas personas, a las cuales todos los aficionados, en distintas medidas, pero a todos los admiramos, ¿no? Sí. Pues algo a la fuerza tendría, ¿no? Su figura es la más representativa de su generación y quizás en las últimas décadas después de Cervantes se estaba convirtiendo casi en el escritor más importante y más representativo. Se está convirtiendo incluso en leyenda, ¿no? Sí, efectivamente. Y desde... también desde... desde muy... al principio. Es que, claro, por otra parte es una vida... pues... muy... muy trágica y además acompaña como el... como es como el emblema del cierto siglo XX español, que fue lo mejor y lo que terminó peor. Sí, resulta que nace en... en fechas como de manual. Sí, 98. Me hace... en 1898. Y resulta que, ¿no? Sabemos que emblemáticamente esa fecha resume una serie de cambios, ¿no? y luego los... los 36 años en que vive coinciden con... con lo que... con razón... ha terminado llamándose la... la edad de plata. Y dentro de esos años pues son... hay 20 años de actividad frenética. Sí, sí, sí. Porque éste tenía esa fama como de... más o menos... indolente, pero... Ajá. Te acercas y ves que no. Que aquello es como... como una máquina de producir... y una máquina de... de... de tener... en cierto momento... éxitos fulgurantes. Aún no se ve la cronología del año 35 y de parte... claro, del... del 36... y es... extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues está con... con... con Margarita Agilgo. Está... está... estrenada Doña Rosita. Eh... luego tienen lo de... Lope de Vega. Eh... la Dama Boba, que a su vez... eh... se representa al aire libre, en el retiro, en... eh... en la propia... luego una... una fuente ovejuna, que se representa en fuente ovejuna. Eh... al mismo tiempo todavía sigue en conexión con... eh... con la... con la barraca. Eh... acaba de sacar el... 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 el llanto por Ignacio Sánchez Mejía. O sea... eh... y... todo eso se corta... con la... con... con un fenómeno que además no es individual. sino colectivo. Uh-huh. Y... y Lord Kauff... pues se... disuelve... en la masa de las víctimas. Ok. Pero a su vez como las víctimas... en el siglo... no han hecho más que crecer... pues ese papel... de... y ese valor como... 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 como víctima pues lo ha vuelto... emblemático. Porque siempre estuvo al lado de la... de los débiles, ¿no? De... eh... cuando fue a Nueva York de los judíos, de los negros... Pues yo pienso que sí. Pero vamos también sin... sin mayor... vamos sin mayor énfasis. Yo creo que él fue... pues... tenía esa cosa claramente compasiva y solidaria. Y... después... también... otra vez la cronología ayuda. Esta persona pues termina su... periodo de formación... un poco... pues... eh... se ha dicho recientemente hacia el año... hacia el año 25, ¿no? Eh... eh... pero... después pues... eh... sigue probando con todo. Sigue con el teatro y estrena... eh... Mariana Pineda el... 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 el 27, ¿no? Saca el... el romancero... el romancero gitano que... que es un libro que... 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 no tiene esos propósitos... primariamente no tiene propósitos... no... social, creo yo. Pero... o... o... reivindica... eh... eh... a... eh... esa... el... el mundo de esa... minoría, ¿no? Sí. En realidad él dice... es un retablo de toda Andalucía porque... porque él ve... eh... eh... en... eh... en los gitanos como... una... una gente que tiene... una serie de elementos... tradicionales que... en... fuera de... de... del mundo gitano se han... perdido, ¿no? Y hace ese experimento... que es fundir... el... el género más viejo de la... literatura española... con... las... metáforas... más nuevas, procedentes... de la vanguardia europea... y le sale... una maravilla... ¿no? Un libro más... extraordinario y... en ese libro, pues claro, hay... eh... eh... un... 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 unos elementos de libertad... y unos elementos de autoridad que la oprimen y... y... y ese hilo, pues... se... se mantiene ya a lo largo de toda la... obra... Sí, sí, sí... Llega la... 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 la segunda república y él abraza... claramente los... los... los ideales de esa... España nueva... sin duda... Ajá... es decir que era una persona de una... de una enorme sensibilidad... a la que le interesaba mucho la vida... pero también se interesaba mucho por la muerte, ¿no? en eso, tenía esa dualidad... sí. Sí, 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 porque la... y eso es... es es... 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 es muy impresionante, creo yo, porque... y le abre como una... dimensión... pues... pues, pues... porque la... claro, es... es... es algo que está ahí... y que... eh...aretí... que... eh... admitirlo... punto de vista artístico le da como una especie de tensión muy grande, creo yo, a determinadas obras. Teniendo en cuenta que había una cosa que dijo su hermano Francisco, muy interesante, claro, él con su propia experiencia, pero dice, si se fijan, la muerte para Lorca es siempre un asesinato, siempre es un escándalo. A manos de otro ser humano también. Sí, a manos de otro ser humano, pero es decir, la muerte es un escándalo, que la que nosotros enamoramos es un escándalo. A lo mejor tiene que ver, por ejemplo, con haber leído a Unamuno, pero es un sentimiento trágico, dicen, la muerte no es nunca como una flor que se marchita, sino como un florero que se rompe. El matiz es muy diferente. Sí, porque es decir, esa presencia de la muerte es como una especie de afirmación de la vida al mismo tiempo, y esto no puede ser, ¿no? No me puedo olvidar porque está ahí, pero no lo quiero, no me rindo, ¿no? Es como doña Rosita. Se ve vieja, se ve que, dice, tengo, hace eso, paradoja, ¿no? Tengo el fantasma de la esperanza muerta, o el lobo de la esperanza muerta, o la esperanza muerta que me muerde como un lobo. ¿Por qué ha tenido la familia de Lorca tanto interés a lo largo de muchos años en mantenerlo oculta o intentar obviar el tema de la sexualidad cuando es tan importante en su obra también? Pues, yo creo que eso, por un lado, hay una especie de semi-inflación en esa idea. La idea, no lo sé, que haya una serie de matices, es decir, no hay en bloque una idea de haber mantenido, la familia mantiene oculta la sexualidad de Lorca, no es así, quiero decir, quien ha dicho eso, o que ha sido Ian Gibson, quizá debería responder a por qué mantuvo él, durante varias de las versiones de su biografía, ese fenómeno en un segundo plano. Y sencillamente, pues, porque no se consideraba que fuera una cosa tan acuciante. Ha sido el mundo exterior el que ha vuelto acuciante. Y después hay otra cuestión, que es que hay que conservar y respetar la... Es decir, los prejuicios son prejuicios, pero también tienen su historia. En 1957, me parece, o no antes, quizás, 54, hubo un investigador que firmaba con el pseudónimo de Jean-Louis Schomburg, que hizo una investigación que empíricamente era bastante deficiente sobre la muerte de Lorca. Pero, por decirlo en francés, él atribuyó la muerte de Lorca a, dice a, un oscuro asunto de costumbre. Es decir, un oscuro asunto de costumbre. No hay más que ver en la reacción del franquismo, que está ahí. Que el franquismo se frotó las manos cuando intentó... Cuando descubrió la posibilidad de que tú podías quitar el asesinato de Lorca de, digamos, del primer plano del periódico, de la primera página, al ser un asesinato cuya lógica es la lógica de la política de los militares que dieron el golpe de Estado contra la Segunda República, que Lorca defendió... No sé, firmando decenas de manifiestos, ¿no? Y no pudo haber más gozo, porque eso que era, quitar esto de la primera página, lo pones en la página de suceso. Hasta tal punto que hubo, hay una carta que publicó Dionisio Ridruejo, denunciándolo de la manera más... Quiero decir, eso no quita para que, no sé, su hermano estuviera como incómodo por un prejuicio. ¿No? O que era más compresible. Pero la cosa de como echar en cara a los prejuicios de hace 60 años, en esas condiciones, y decir como en bloque, la familia es como el primer, ha sido el primer obstáculo a que se supiera eso, eso esencialmente no es verdad. Y esos matices hay que conservarlos, no sé si me estoy explicando con claridad. ¿No cree que se haya llegado a una obsesión también excesiva por localizar sus huesos, sus restos? Otra, es que el problema, el problema es que aquí está, en estas cuestiones, siempre hay como una especie de, entiendo yo, de falta de equilibrio. Porque en el aspecto también de la homosexualidad, para empezar, son dos órdenes, igualmente respetables pero distintos. Uno, el orden biográfico. ¿No? Y bueno, sí, que... Y en ese orden, pues sí se sabe que tuvo asuntos, y amores y desamores, ¿no? Pero luego hay otra cuestión, y es la transformación de la vida en la literatura. Y hay que también tratar de que la reivindicación biográfica de la condición homosexual de García Lorca no se transforme en una simplificación del análisis de su obra. Y como de repente dice, ah, es que aquí quería decir, ¿no? Es que donde dice femenino, en realidad es masculino. Y es, no, mire usted, eso no... Eso es una falta de respeto. ¿No? Es decir, es... O sea, a Cervantes le cortaron una mano y eso tiene un reflejo y llega hasta un punto dentro de su creación literaria. Pero no más, ni menos. Y ya me... Lo de localizar sus... En esto, pues también ha habido como una especie de demagogia sucesiva. Intereses políticos, también. Sí, sí, que el problema es que el interés es... Vamos a ver. Yo entiendo que... Esa es mi opinión personal, ¿no? Que Lorca en vida fue excepcional. Esa excepcionalidad consiste en que Lorca está más vivo que los otros muertos por su obra. Pero como muerto, su grandeza está con los otros. Los que sean. ¿No? Él fue una víctima más dentro de una colectividad. Si nosotros queremos conservar la memoria, esa memoria tiene que ser una memoria pública. Tiene que ser una memoria política. Y para que eso sea así, hay que conservar con un cierto nivel de abstracción. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se ha despreciado esa idea y se ha ido a buscar el... a desenterrar ese cadáver como si fuera distinto de los demás. ¿Con el resultado? Pues que se han usado criterios arqueológicos como si yo qué sé, como si tú vas a... 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 a Bologna, antes de que la descubrieran. Dijeron, no, no, esas son unas columnillas que no... ahí hay un templo, ahí hay una estatua de Apolo que es lo único que me interesa. O sea, bueno, no, miro usted aquí en el Golgota que había unos crucificados. No, no me interesa... me interesa... hay uno que se llama Dimas y otro Gestas, me parece. Bueno, en medio había otro que se... hacemos como que no nos interesa mucho. Hombre. Es decir, todo es... está en cierto modo destinado al fracaso. Ahora mismo ya, por desgracia, hay alguna persona, ¿no?, que ha dicho en público que en realidad los motivos del asesinato de García Lorca pues que no fueron políticos, sino que era una especie de peleas entre familias al modo feudal. Bueno, pues, resulta que a lo mejor eso está hecho con la mejor intención, pero está desvirtuando la memoria histórica. Y por desgracia, hacía resultado. Es decir, que con la obsesión de la memoria lo que nos hace falta es un poco más de historia. Poeta y dramaturgo sobresaliente, por encima de todo. Dibujante notable, un músico digno, un agitador cultural. Es que los adjetivos se quedan... Probablemente esa es otra de las singularidades. Porque luego, o si se mira... O sea, es... Por ejemplo, para cualquier clase de programación cultural es que es una mina extraordinariamente rica, justo por haber picado en todo. Sí. Siempre con una idea que la tiene escrita, ¿no? Que dice que hay... Tiene que ver con una especie de fuente común. Dice a pluma, a pincel, a leño, ¿no? Es decir que... Que hay... Y a música, ¿no? Que hay como una especie de fuente común artística que luego se puede plasmar en distintas actividades. Claro, efectivamente, él cultivó todos los géneros de la literatura y después, pues, dibujaba. Y dibujaba en las... en las cartas y luego... Pero de pronto Dalí lo anima y se pone y hace unos dibujos suficientes para una exposición. Exposición en la galería Dalmau, ¿no? Y después, pues, hace un... un guión de cine. Luego, claro, él tenía un entrenamiento completo como músico. Y hay unas piezas juveniles pero... Y, claro, muy derivativas pero compuestas por él. O sea, podía tocar la guitarra. Aprendió a tocar la guitarra flamenca. ¿Qué pasa? Pues que si uno quiere hacer una programación cultural se encuentra con que pocas veces, quizá la única, te puede encontrar como con tantas anclas. Sí, sí. Una mina, lo he dicho. Claro, y de hecho una de las... o sea, una de las posibilidades de la presencia de Lorca está ahí en los centenares de homenajes que hacen artistas no solo de la literatura sino de todos esos campos. de la música... Porque otro el flamenco con la organización del concurso de cantes hondos del 22 con Falla es otro... Pues, resulta que es otro acierto, es otra... otra... otra casualidad y es que pues, estaban... este grupillo, claro, la autoridad es Falla, pero el jovencillo que le salió que era su... para lo que hiciera falta y que absorbió como una esponja toda esa enseñanza porque fue Lorca y claro, él tiene ese arma secreta también, a diferencia de otros compañeros porque otro que también era músico era Gerardo Diego y también como se manifiesta discípulo de Falla pero... pero claro, lo que se ha estudiado es como un poco el arma... una de las armas secretas de comillas de Lorca para tratar con lo popular es Falla o sea, él... 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 tiene por un lado en la literatura él puede usar pues... un poco el modelo de Don Ramón Menéndez Pidal y de todos los estudios sobre el romancero pero en realidad quien está como si se llama lidiando con música popular y con música tradicional y dándole un sesgo nuevo muy audible es Falla porque delante de él tiene a dos músicos extraordinarios que hacen lo mismo y siguen siendo extraordinarios ¿no? son Albén y Granado pero justamente si uno oye motivos populares tratados por por esos tres resulta que tal como lo trata Albén suenan a XIX y de pronto Falla aquello lo poda lo corta queda como un esqueleto y de pronto se parece a Stravinsky se parece a Belabarta que está del siglo XX ¿no? y y García Llorca está ahí oyendo cómo se hace eso y por eso él usa esos motivos populares y los deja como un como un hueso otra característica no quizás no muy conocida o creo yo que no es tan conocido por el gran público es la defensa de la naturaleza y del medio ambiente que hacía Federico García Llorca sí eso queda o sea según su parámetro es sencillamente que él era de campo no de ciudad o sea sus padres tenían tierra y él creció en ese medio y entonces pues tenía esa 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 experiencia esa experiencia inmediata de los de los que han crecido de los niños que están en el en el en el en el campo y saben lo que es un lo la tierra de labor y han visto nacer los animales entonces claro eso lleva a sin forzar la máquina se puede leer como yo creo como dices tú porque claro lo primero para para reivindicar la oikos la ecología la casa es conocerlo y las 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 muestras de ese campo que siempre por otra parte en el caso de 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 es siempre el el campo habitado el campo tratado por el por el por el ser humano pero claro a lo mejor pasa que es un palabrón pero como en no confío otra cosa que no sea con el desarrollo sostenible porque cuando fue a Nueva York que fue una experiencia convulsa para él y significó un cambio también importante le asustó no esos rascacielos esa sociedad capitalista no le no le agradó y de hecho fue buscando más barrios más periféricos Nueva York fue importante también un punto y fue 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 decisivo porque este estado ocurre al claro claro al filo claro al filo de los filo de los 30 años y es como el el final de de una formación completa cuando vuelve de de Nueva York y de y de y de Cuba pues ha tenido otro otra vez coincide o sea son manías un poco de historiador de la literatura pero también eh si uno se fija es que la existencia de las vanguardias históricas no sé si ponemos la primera la primera en 1909 sí el primer manifiesto del surrealismo perdón del futurismo y la última en el segundo manifiesto del surrealismo en el 29 ¿no? otra vez coincide como en el cuarto de al lado con el discurso de de y al mismo tiempo él ha pasado de tener la de la experiencia del campo a la experiencia de Granada que en ese momento pues tenía era nacida muy pequeña con 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 muy pegada al campo ¿no? eh cuando su familia compra la huerta de San Vicente en 1925 él puede estar escribiendo y a través de los árboles ve eh la la torre de la vela ¿no? la torre de la vela probablemente todavía entonces regulaba los riesgos de toda la vega con sus campanas ¿no? pero cuando va a Madrid está en la residencia de estudiantes para ir al centro de Madrid tiene que tomar un tranvía y ese tranvía pues tiene atraviesa campos cultivados ¿no? y sin embargo Manhattan se parecía ya básicamente a como es hoy salvo por el hecho de que eh nosotros la concebimos desde el aire y entonces era desde el mar ¿no? pero en la isla ya tenía las mismas calles y los mismos edificios con excepciones espantosas pero 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 esa idea ¿no? y tal vez claro y por otra parte en el orden de la vanguardia pues no era París y París seguía siendo el es decir ahí aparecen otros elementos de modernidad que no están en París que en París está la vanguardia artística y está la última tendencia pero sigue siendo una ciudad del siglo XIX el monumento de la vanguardia en París en la Torre Eiffel que es un monumento del XIX mientras que aquí es la la modernidad la ultramodernidad a chorro claro ese choque pues resulta extraordinariamente productivo si perdona extraordinariamente productivo porque extraordinariamente educativo porque son como lecciones rapidísimas de eso de la presencia de la la presencia de la de la multitud la presencia de las desigualdades de la presencia de los de los de los oprimidos de los marginales y todo eso además repercute sobre el interior con lo cual los poemas del poeta Neuer no solo son descripciones del mundo exterior sino una eh meditación a veces tremenda sobre ¿quién pasa a mí? ¿no? ¿qué soy yo? ¿qué soy yo? si me no ya comparado con los pequeños mundos que he conocido hasta ahora sino con esto que es el exterior ¿no? más luego no es sólo esa así esa polarización trágica sino también el aprendizaje de de montones de de cosas ¿no? pues de la de la de la música de jazz de los espirituales de la de la de la de la de la actividad teatral ¿no? que bueno claro tiene el problema del idioma pero hay muchos otros signos sí comprensibles que pueden asimilar y luego tiene la pequeña suerte de que al volver enseguida cambia el régimen y aparece un espacio nuevo más favorable a lo que él querría hacer y se interna si fuera un cambio muy significativo claro y todo a la vez claro y más luego pues el estar fuera y estar en la gran ciudad por ejemplo para para la para la sexualidad y para pues también hay constancia que después de venir de Cuba pues ya tiene otra vamos como otra otra soltura y otra manera de manera de sí de llevar su su sexualidad con 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 Andrés muchas gracias por su tiempo nada y aquí te sé voy a uno con no 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 ni